Vaya y ahora si volvemos a otro video ahora con otro juego Si al ratito lo voy a dar un par de clases Si vaya aquí don Leonel nos va a explicar de que se trata el juego No usted Va que usted me dijo que a Leonel le viniera a preguntar No lo defraude No lo defraude El juego se trata de la papa se quema La piedra se quema La papa se quema El juego consiste No yo voy a cantar Ella La papa se quema La papa se quema La papa se quema La papa se quema Con ritmo La papa se quema 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 Silencio al niño por favor La papa se quema La papa se quema La papa se quema La papa se quema Deja lo que explique Tantos seguidores que tengo yo Va explíquenos rapidito Vamos a ir pasando La papa es que el papel La papa se quema La papa se quema La papa se quema Se quema la papa, se quema, la papa, se quema. Solo uno. Que cantes. Se dice, va. La otra la vamos a acompañar con los instrumentos. ¡Pum! 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 ¡No! ¡No! ¡Canta! 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 ¡Ya me va! Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor para ti En este tiempo ya nada es igual No eres el mismo y me tratas mal Si a mí te viviste podría jurar Cuánto te quise y te quiero todavía Adiós amor me voy de ti Y esta vez para siempre ¡Va! ¡Como está el reto! ¡Vaya! Comencemos desde donde Luis ¡Ya! La papa se quema, 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 se quema... Uuuu ¡Sapito! 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 Saca el papel, Sapito No está muy raro, dijo Saca el papel, Sapito Un papel nada más Ella tiene los todos Uno... 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 Uno no, todos... Uy, le cayó ...es que no puede leer Seis vueltas en el palo borracho. Enséñalo para que vea que no es mentira. Póngamelo al derecho. Póngamelo al derecho, por favor. Al derecho, que se mire. Seis vueltas en el palo borracho. Para que vea que no es trampa. Pásale el palo borracho. El cliente está muy conturo. Peligroso. Voy a pausar el video. Mientras que don Alfredo trae el palo borracho. Ahora sí hay que contársela. Empecemos Marvin. Llegando a esta línea donde voy a estar. Va a ser una. Dale. 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 Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ya. Cumplido. Esos va a hacerse hundo. Esos va a tardar. Hacia hundo. Dame el papelito. Porque no destorbe. Vaya. Comencemos. La papa se quema. 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 Se quema. Se quema. ¡Uuu! 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 Se quema. No hay palabras que me manda. No hay palabras. Así que te lo abuelo. Va la choneta. ¿Qué te salió? Cantar otra vez. Qué suerte lo que tiene ustedes. Y consta que yo no estuve viendo cómo puse los papeles. Va... ¿Con cuál no puede estar? No está si... No está qué te puede. Si no me ama gente. y te va de pronto así ¿y cuál es la león? ¿le panas? ¿no la puedes? a través del paso te quiero agua yo la sigo viendo dime que a mí te va allá allá canté mi tía anda voy a comer cuayabas con toda la... para allá para allá ¿qué canción? ah pues voy a cantarle dime cantinero a través del vas si a través del vas vele quisiera morirme de una borrachera porque esto de amarte me trajo problemas a través del vaso ya miro tu cara las ganas de verte no se van con nada tengo mucha prisa por ir a buscarte luego me arrepiento me gana el coraje fue la decepción más grande que he tenido lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido dime cantinero tú sabes de penas a los cuantos tragos me olvido de ella ella me cambió por unas monedas hoy quiere volver mejor que no vuelva porque ya no quiero saber de su vida recordar sus besos solo me lo estima a través del vaso yo la sigo viendo porque como un loco la sigo queriendo la sigo queriendo eso hubiéramos puesto y ojalá hubiera tocado este regítame por qué no puedo decir no porque estaba silbando bien suave él no puede decir barba creo que un día una muchacha le dice envejero muchachos sírmele por favor y le dice es que yo no puedo pero le voy a tocar le dice pum pum le da el rato del carro le destruyó el carro y el que le hacen no se meten los dedos en la boca no así no puedo yo pero es que el otro está así yo si puedo ya 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 yo si puedo y Luis puede y usted no puede como que está bravo le va a dar vaya vaya entonces pues sí sigamos sigamos si vaya quien tiene la papa la emealda sigamos ya la papa se quema 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 se quema se quema así como otra pero oye la vamos a dejar se la quiere donar a don Alfredo yo vi no yo vi que cuando dije se quemó casi así que la vamos a dejar a don Alfredo porque se luzca él a través de él a través de él que hay algo con la pejola también comerse un ajo para que vaya todo se salvaron niños se salvaron hoy duerme en la hamaca don Alfredo ni a Deysi baja y duerme en la hamaca don Alfredo jajaja hasta con agüita le voy a dar jajaja 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 es que lástima es que lástima no suprimos no que la cabecita le hubiéramos traer no mascado 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 hágalo en dos si quieres no 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 si lo hubiera hecho y se lo hubiera tragado lo hubiera hecho en dos y se lo hubiera tragado ya estoy haciendo en dos lo que pasa en los pies como en mi lo esta partiendo es mejor así es que ya esta acostumbrado ya acostumbrado ya a él para que? para la presión los usa a los parados con eso mata los parados a él no le gusta el ajo casi a mi le gusta que rico a mi le gusta a mi le gusta a mi le gusta a mi le gusta a no pobreza no pero a ella le gusta el ajo jajaja 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 miren vamos a dejar este video aquí y vamos a regresar con la siguiente dinamica bueno ahi hay mas hay cosas bien interesantes si cabal cabal así que descubran el próximo video así es los invitamos a que se queden para ver porque hay retos escalofriando cabal es cabal hay retos de que miedo vaya entonces nos vemos en el próximo video adiós 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 adiós